Agosto, mes del adulto mayor, una celebración que con amor, responsabilidad y compromiso social realiza un centro vida de la ciudad de Barranca Bermeja. En el marco de esta celebración, los adultos mayores tuvieron la oportunidad de disfrutar por medio de diferentes actividades programadas, pensadas para estas personas quienes un día como hoy gozaron en familia. La organización ha sido algo extenuante, hemos estado días a días organizando con el equipo interdisciplinario del centro vida y precisamente también con los de la Armada donde ellos nos han venido haciendo el acompañamiento. Ustedes pueden observar, como usted bien lo dice, hay varios escenarios donde estamos participando de las actividades y para nosotros ha sido muy gratificante, de verdad, me siento muy contenta, muy orgullosa de este gran evento que hoy estamos aquí. Con tortas, zona de belleza, recreación y baile fue la programación de este evento, una actividad que se realizó con el fin de celebrar a estas personas quienes con una sonrisa y gratitud aceptaron esta invitación y ser homenajeados por su entrega y labor durante años en cada uno de sus hogares. Nos sentimos de verdad muy satisfechos, muy contentos. Este es un gran evento que estábamos organizando y personalmente le doy la gracia a mi equipo interdisciplinario que fueron los organizadores. Lo manifestado por la organizadora fue la satisfacción de ver la respuesta de amor, alegría y confianza de cada miembro que hizo posible esta celebración.